En la dirección de Servicios Médicos Municipales de Guadalajara se registran irregularidades al existir aviadores en la nómina desde 2018 a la fecha. La denuncia se presentó ya ante la titular de la Contraloría Ciudadana del Ayuntamiento de Guadalajara, Cintia Cantero Pacheco. Trabajadores de los Servicios Médicos Municipales que pidieron el anonimato señalaron que 16 empleados de base y 10 empleados suplentes no se presentan a laborar, tramitan tarjetas de suplencias sin presentarse a trabajar, aprovechándose de las áreas descubiertas y perciben sin problema alguno su salario por cada trámite realizado. Señalaron que los directivos han avalado estas anomalías, entre quienes señalaron a César Díaz Abelar, quien fue coordinador operativo de Servicios Médicos Municipales, a Héctor Jonathan López Loera, también excoordinador operativo y actualmente a Mario Alberto Torres Loera, quien es hoy el coordinador operativo operativo de la misma dependencia. En la denuncia que se presentó ante la Contraloría, se incluye un listado de los 26 trabajadores de base y eventuales, con el número de empleado de cada uno de ellos y el tiempo en que han hecho los cobros de sueldos sin trabajar, algunos desde el año 2020 al día de hoy y otros casos que se registraron entre los años 2018 y 2021. Otro caso que refieren es el de Eunice Hernández, quien sin ser parte de la plantilla de personal de Servicios Médicos y sin tener estudios de técnico paramédico, se desempeña como tal en la unidad Francisco Ruiz Sánchez. El trabajo lo lleva a cabo los sábados con jornadas de 24 horas en esa unidad y en ocasiones ha laborado en otras unidades médicas con la autorización del coordinador operativo. Los denunciantes exigen que la Contraloría haga una auditoría, frene a los aviadores y castigue a los directivos responsables de la Cruz Verde de Guadalajara. UDGT de Canla 44, Ignacio Pérez Vega.